The first people who left, I mean, in the first days after the revolution, by and large were Batista supporters and members of the Batista government. Batista fled the island New Year's Eve of 1959 and many of the supporters followed immediately thereafter. Aquellos que habían cometido asesinatos y torturas fueron llevados a juicios públicos para evitar desmanes. Esos juicios fueron criticados fuertemente en los medios de los Estados Unidos. I was following on television the revolutionary trials that began right away, which were the beginnings of the problems with the United States. In fact, a lot of the CIA people, or some of them at least, were on trial for having been murderers and torturers of Batista. El mismo año que accedió al poder, Fidel fue invitado a visitar países de Latinoamérica. Allí pronunció discursos llamando a la unidad entre los pueblos de la región. Propuso la creación de un mercado común latinoamericano. También, en 1959, realizó una gira por los Estados Unidos, con la esperanza de promover un mejor entendimiento hacia la revolución cubana. Did you ask for any economic assistance? No, no. Here you in the United States are accustomed to see government coming for money? No, I came for good relations, for good understanding, for good economic relations. We are now poor country, but in a rich, poor people, but in a rich country. What we want is to work in our rich country. El vicepresidente Nixon fue designado para reunirse con Fidel, pues el presidente Eisenhower se había negado a hacerlo. Más tarde, Nixon escribió un memo describiendo a Fidel como un comunista que debía ser derribado. Cuba es una obsesión con los líderes americanos y realmente no importa si son demócratas o republicanos. Es casi una psicosis. Los Estados Unidos es simplemente incapaz de lidiar racionalmente con Castro. Cuando Fidel llegó a Nueva York, la bienvenida fue más cálida. Apletujado por el entusiasmo de miles y miles de personas, entra en la estación Pensilvania de Nueva York, un joven abogado, alto y barbudo, que sabe hablar un idioma sencillo y valiente, y que viste el uniforme de comandante del ejército rebelde cubano. Aquí esperan el mayor Wagner de Nueva York y su esposa, así como los altos dignatarios de la Babel de Hierro, para rendir homenaje al más ilustre visitante del momento, Fidel Castro. Fidel dio una recepción en la embajada cubana. Es la primera vez que él se pone el tras de gala. Se miró hacia el espejo y dijo, que va, yo me quito esto, porque me parezco a ti, tú chico. Termina la recepción y no aparecía por ningún lado. Hasta que como a las dos de la mañana llegó, y nosotros sentados allá abajo en la embajada esperándolo. Dice, ¿dónde tú estabas? Dice, no, me fui al barrio chino a comer sopa china. En Nueva York solo esa noche, esas cosas que tiene él. En 1960, viajó a los Estados Unidos por segunda vez para intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando el administrador del hotel Sherbourne temió ser objeto de propaganda adversa y pidió que se fuera, Fidel amenazó con irse a acampar a los predios de las Naciones Unidas. El dueño negro del hotel Teresa, del barrio negro de Harlec, ofrecía el hotel, inclusive gratuitamente, a Fidel y a sus compañeros de delegación. Inmediatamente Fidel dijo, vamos para el hotel Teresa. En el hotel Teresa lo visitaron líderes mundiales, Nasser de Egipto y Nero de la India. También el activista negro Malcolm X, así como el líder soviético Nikita Khrushchev. Aquí Khrushchev le está diciendo a la prensa, en contestación a una pregunta de si Fidel era comunista, dice yo no sé si Fidel es comunista, yo lo que sí sé es que soy fidelista. A su regreso a Cuba, la mayor prioridad de la revolución fue la redistribución de la tierra, acorde al acto de la reforma agraria. ¡A esta revolución! ¡Vaya o muerta! Bajo Batista, los extranjeros poseían más del 70% de las tierras laborables. La mayoría de la industria azucarera estaba en manos de los Estados Unidos. Al principio las expropiaciones de tierras fueron bastante modestas, no obstante, las tierras de la familia de Fidel fueron también expropiadas. Fidel quería que fuera la primera. Mi padre decía, voy a... tengo un hijo estudiando para abogado, para que le defienda los intereses. Y bueno, pues mire, el abogado fue el que firmó la ley de la reforma agraria. Aparte de la redistribución de la tierra, la reforma incluía proyectos de salud, educación, vivienda y la construcción de caminos en las zonas rurales. Ya que nuestra reforma agraria afectó intereses de grandes compañías norteamericanas. A nosotros nos hacían la guerra por hacer la reforma agraria. Y en Campo y después Kennedy estaba promoviendo la reforma agraria en América Latina para evitar revoluciones radicales. Ya, sobre un año después de la reforma agraria fue introducida, y algunos americanos, rurales, los king ranchos y demás, fueron nationalizados. El gobierno de Cuba ordenó los refinerios de los refinerios, dos de los que eran americanos, para refinar la soviética de la crudencia de la crudencia. Creo que su primera inclina era hacerla, pero por lo que los refinerios de los refinerios de los refinerios, los refinerios de los refinerios, los coches de los refinerios de Cuba. Los Estados retaliaron por eso, porque cortó la sugar quota de cubanos, y Cuba entonces retalió por eso por nacionalizar todas las propiedades de U.S. en Cuba y en octubre de 1960 los Estados Unidos impuso el embargo contra Cuba así que fue un paso que llevó a otro Cuando Fidel lee el decreto más importante de la Revolución Cubana En su afán de controlarlo todo La emoción de Fidel es tanta que Fidel enmudece pierde la voz y aquello fue una expectación tremenda porque era ante las cámaras nacionales e internacionales y Fidel mudo delante del micrófono y entonces Raúl inesperadamente toma el micrófono y continúa leyendo el decreto de expropiación de las grandes compañías norteamericanas en Cuba Porque se ha ido una voz por un momento pero ahí está él y estará Compañía Cubana de Electricidad ¡Venticuatro! ¡United with Compañía Cubana de Electricidad! ¡Venticuatro! 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 Central to understanding the Cuban Revolution is the relationship historically between Cuba and the United States This was more than anything a nationalistic movement Además de la reforma agraria, Fidel situó la educación en el centro de la revolución. Miles de jóvenes partieron hacia las zonas más aisladas de la isla para enseñar a los campesinos a leer y escribir. Somos las brigadas con rabo Benítez, somos la vanguardia de la revolución, con el libre en alto cumplimos una meta, llevar a Chobacú a la alfabetización.